Vamos juntos al colegio Muchas veces nos peleamos y después nos contentamos Porque aprendimos que es mejor para los dos Entre tantas aventuras y algunas travesudas Yo te quiero con todo mi corazón Me llamo Diego y me gusta sonreír Hola soy Alex, yo te quiero divertir Yo soy Mariana, tu amiga quiero ser Así cantando nos vamos a entretener Yo soy Paulina, siempre estoy de buen humor Mi nombre es Benny, buena onda traigo yo Y yo soy Sasha, muchos lo sabrán querer También bailando, los queremos un placer Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Porque este amigo de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Nos gustaría brindarles el corazón Vivir la vida de emoción en emoción Solo nos resta su atención a agradecer Y prometerles que los vamos a querer Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes, amigos, no vamos a cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!